hola a todos bienvenidos vamos a resolver el siguiente ejercicio de factor común tenemos que esto es igual mucha atención este es nuestro primer término y este es nuestro segundo término nuestro factor común es lo que se repite en nuestro primer término y que también se repite en nuestro segundo término o sea que nuestro factor común es x menos 3 este x menos 3 lo ubicamos acá abrimos un nuevo paréntesis dentro de este nuevo paréntesis vamos a poner el resultado de dividir nuestro primer término entre nuestro factor común y luego el resultado de dividir nuestro segundo término entre nuestro factor común vamos a hacer ese procedimiento aquí tenemos que nuestro primer término es x menos 3 que multiplica a x menos 4 entre nuestro factor común que es x menos 3 se cancela este x menos 3 con este x menos 3 y nos queda como resultado x menos 4 este x menos 4 lo ubicamos aquí ahora procedemos a dividir nuestro segundo término que es x menos 3 que multiplica a x más 4 entre nuestro factor común que es quien x menos 3 cancelamos este x menos 3 con este x menos 3 y tenemos que esto es igual a x menos 3 y tenemos que esto es igual a x más 4 copiamos el signo de nuestro segundo término que es el más y luego copiamos nuestro resultado x más 4 cerramos el paréntesis este 4 con este 4 tienen signos diferentes o sea que se cancelan entonces tenemos que esto es igual a x menos 3 multiplicado por x más x x más x es 2x cerramos el paréntesis recuerden que si tienen el mismo signo se suma y se colocan el signo que tienen ambos y recuerden que si una variable no tiene el número es decir no tiene coeficiente es porque su coeficiente es el 1 tenemos que esto es igual vamos a poner el 2x de primero y el x menos 3 de segundo no es necesario que pongamos el 2x entre paréntesis y tenemos mis queridos estudiantes que esta es la respuesta de nuestro ejercicio no olviden dar like, comentar y compartir nuestros contenidos muchas gracias por ver nuestros videos como es eso c she's jobs para manera лучше camina le sont de la respuesta de nuestro 순� Principal dice nan